Vamos al distrito de los cráteres, al distrito de la Victoria. Quiero saber cuál es, efectivamente. Donde Karina Chávez ha descubierto toda una calle por la que es casi imposible transitar. Karina. ¿Cómo estás Magali, Pedro? Sí, ahora nos hemos trasladado a otra calle del distrito de la Victoria. Y sí, podemos decirle distrito de los cráteres porque miren, ahora estamos en el punto de la avenida 28 de julio con la calle Huamanga. El 28 de julio sabemos que desemboca ya en la vía expresa y por lo tanto es bastante transitada esta avenida. Y pueden percatarse cómo está el estado de esta avenida. En ciertos puntos vamos a ver esta misma situación. Los vehículos tienen que pasar algunos despacios y otros pasan a toda velocidad. Poco les importa si es que la suspensión de su vehículo se malogra. Pero pueden percatarse, esta es la situación y ni siquiera las veredas se salvan. Porque podemos observar ahí también la vereda está en mal estado. Hemos visto que al otro lado hay palos, estos palos que se ponen cuando se van a construir obras, cuando se está haciendo parchado. Pero están arrimados ahí en una esquina en la verma central, sin el uso, como si estuvieran trabajando acá. Pero la verdad que no vemos ni un solo trabajador en este punto que pueda, digamos, arreglar este estado de la avenida 28 de julio. Pedro Magali. 28 de julio es una avenida muy concurrida. Es una arteria principal del distrito de La Victoria. Y cuéntanos, por favor, qué edificio es el que tienes detrás tuyo. Y un edificio verde para ubicarnos claramente respecto a la cantidad de vehículos que pasan por este punto. Acá justo está la sede de tránsito Lima Sur 1. La policía de tránsito. Acá salen a cada rato policías con, ya sea con sus unidades y también con motos. Y tienen que pasar de todas maneras por este cruce que está en pésimo estado. Ahora, si seguimos avanzando cuadras más adelante, es la misma situación. No es que solamente este punto de la avenida 28 de julio está mal. Es toda la avenida. Así, porque ya hemos visto una calle anterior que también podría servir como una especie de alternativa para el tráfico tremendo que hay en las avenidas Grau y Abancay. Esta otra calle igual. Pero las calles realmente, esa calle Mendoza con Huamanga, que realmente se ha convertido, eso es puros cráteres. Y no hay ni siquiera un respeto, una consideración a que está la sede de Lima Sur ahí, que tienen que salir con sus motos, con sus patrulleros, para vigilar el tránsito en la ciudad. Ninguna consideración para el alcalde de la Victoria, que nunca nos responde, parece que es ciego, sordo y mudo. No sabe nada absolutamente. Pero nosotros lo que estamos haciendo es llamar a este señor Elías Cuba para que responda de alguna forma al pedido de sus vecinos. Porque nosotros acudimos a los lugares donde los vecinos se comunican con nosotros y nos denuncian porque ya no tienen quien les haga caso. Y son ellos los que nos están alertando a través del WhatsApp de Latina. Señor director, vuelvo a lo poner. Nos alertan, nos llaman. Y estamos acudiendo allí donde nos dicen desde hace ya varios días, Magal. Y de verdad esto parece la zona más abandonada del país. Es más, los taxistas no pueden parar, pero nos hacen gestos como diciendo graben, graben, porque ellos son los que todos los días pasan por este lugar y reclaman, ¿no? Ven la cámara y dicen graben, graben, porque definitivamente ellos son los principales perjudicados al pasar por esta avenida tan transitada. 28 de julio que desemboca en la vía expresa. Pero claro, has visto que de repente habría un poco más de fluidez en el tránsito, más cantidad de buses y taxis que circularan por ahí, de estar en mejores condiciones esas pistas. Todo sería más rápido y ordenado.